¡Hey! Buenas grandes, estamos en un nuevo video y buenas tardes, les vengo trayendo un videito super rápido así de relleno, ya se las sábanas Es una partida en multi, creo, no sé qué modo de juego, de... estaba jugando con escopeta aquí en el Modern Warfare Súper rápida, exprés, porque a veces pasan días, digo, por lo menos tengo que subir algo, pero aquí la tienen, estaba jugando bien chido todo, todo... Hace como, ¿qué? 3, 4, 5 meses ya tiene esta partida, pero bueno, el relleno es relleno y se sube Espero que les haya gustado, nos vemos por el próximo video, ¡Adiós! Ah, no es coalición, ¿verdad? Sí, a ver ¿Dónde por aquí, pues? Sí Ah, solo somos 3? Ok, sí la reformamos ¡Oh! Creo Mmmmmmmmm, no creo ¡Oh! ¡Sí, te fella! Al apuntar, pues estamos armando ¡Oh oh! Oh no lo maté ¿Qué fue eso? Es que a veces como que si disparo, men, pero no dispara No puede ser, men, al frente ¿Al lado? No puede ser, men. ¿Qué? ¿Ok? Solo lo di. ¿Qué? Explode, men! ¡Ahhh! ¡No me maté! ¡No te hagas un... ...porque te lo van a dar de un gran... ...y me prende a mi... ¡What?! Ok, no importa nada... Ahí se va, ¿no? ¿What? ¿What? ¡No! Ok. ¡What?! ¡Nació un enemigo! ¡No! ¡No! ¡Vieron que hemos acreditado! ¡Aaah! ¡Ya no podía disparar! Ok, ok ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! Ven tengo un carrito todo raro ¡Ven! 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 ¡Eso tengo que sacar click! ¡Ven! ¡Cuando sacas una superracha así o de baja, saca click! ¡Aaah! ¡Ve se Devolvete para el caos de caos de灶ieux!